Un gato negro dejó constancia de su valentía y agilidad este jueves al saltar desde un quinto piso para escapar de un apartamento en llamas en Chicago, Estados Unidos. Pese a la gran altura a la que se encontraba el felino, se acercó hasta la ventana, se armó de valor y realizó el peligroso salto, haciendo honor al dicho. Cayó sobre sus cuatro patas, afortunadamente en una zona jardinada, tras lo cual salió corriendo aparentemente ileso. Los bomberos desplazados en el lugar publicaron un vídeo de la escena y mostraron su sorpresa por cómo el gato impactó contra la hierba, rebotó y se marchó. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? ¿Es verdad que dicen que los gatos tienen siete vidas? ¿Tendrá ahora seis? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.